¿Pero por qué tú quieras hacer 15 o no? Es que se van a perder. Se van a perder, se van a perder. O sea, para mantener el concepto como tú lo llevas ahí todo con 15, yo creo súper bello. Hay que hacer las cosas también estratégicamente porque se va a perder. Y después se va a tener que crear de cero para donde te conviene. Un disco de dos años para 15 canciones. Hay cosas que justifican el tiempo, cosas en vivo, cosas de... Bueno, 9 y 20 de la noche. Aquí no hay casi nadie, el parking está vacío. Solamente está J-Cross. Como pueden ver está hasta la cocina apagada. Domingo a ley de un día para entregar el álbum de Carbon Fiber. Y aquí hoy no hay nadie. No sé, vamos para arriba. Vamos a ver en qué está trabajando J-Cross. Vamos a ver si él sabe, si viene alguien más hoy, si no viene nadie. No sé, vamos a ver. Estudio nubes, apagado, aquí no hay nadie. Señor J-Cross. Qué tranza perro. Luchando la pizza. Una marrona. Qué bueno papi. Aquí trabajando wey, domingo de trabajo. Llegaste temprano. No hay nadie wey. Y son las 9 de la noche. 9 y 20 y no ha llegado nadie wey. Wey, ahorita estoy, estoy trabajando en un EP. Que estoy haciendo yo puro house. Entonces lo estaba mezclando. Que es un desmadre mezclar. Son 6 canciones, llevo 4 canciones mezcladas. Muy diferente mezclar house de mezclar música urbana. Sí, bro. Es otra vuelta wey. Es otra vuelta. Hay que escuchar. Yo escucho muchas referencias wey. Reference tracks. Acostumbrar al oído a ese sonido. Porque cuando lo truenas en los monitores que se usan para los festivales, eso es diferente. Cocina vacía, solamente pizza. El underworld. Evidencia de la noche. Bueno, ya viste. No hay nadie aquí, solo J-Cross. La teología de la calle con sus ayudantes. Así que nada. 9 y 20 y pico de la noche. Del domingo. Vamos a ver. A pronto empiece a llegar gente, les vamos a dejar saber. ¿Cómo fue? ¿Verdad que qué? Me voy. ¿De una? Me voy a la verga. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Mañana nos vemos otra vez? No, no, vengo al rato, wey. Vengo al rato, como a las 2 y 1 de la mañana, bro. Ya estamos ahí. Voy a llevar un fornecito, wey. Si vienes vos y dices que, no sé, está en mi casa a comer. Dale, papi. De una. Y pa' ahí de wey. Hoy es domingo de resurrección. No quieres dejar pasar esta oportunidad. Mientras esperamos aquí que llegue el jefe, lleguen los demás panas. Hoy es domingo de Pascuas o domingo de resurrección. Y obviamente estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Eso para ti, que tal vez crees o tienes esta fe, compartes esta fe del cristianismo. Hoy celebramos la vida, muerte y resurrección. Y que a través de Jesucristo hemos encontrado paz y comunión con Dios. Espero que hayas celebrado este día y que hayas conmemorado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si no compartes esta fe o tienes tus dudas, solo quiero dejarte saber que es solamente a través de Jesús que podemos encontrar paz, que podemos pertenecer y tener un espacio en la mesa del Señor. Es solamente a través de Jesús y la fe en Él que podemos ser completos porque solamente Dios llena ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Una pausa en la programación regular. Ahora regresamos. Él no llegó. Esa hora es para nada. No llegó. Dame la loma, eh. Cada día que pasa me siento peor. ¿Qué dices mami también? Tranquila. Son los primeros en llegar. No. Cuando llegamos estaba ya a México aquí. Es el culto. Dice que lo único se fue. Se fue. Que viene como a la una, dijo. Sí, está bien. En el momento lo conozco yo. Lo que te enseñé que me había pedido el sábado o el viernes, mira dónde llegó. Cuando el pana diga si vamos a estar listos para el martes. No. Le voy a dar ese botón. Y fue lo único que trajo. Eran cuatro botones. Trajo uno. Las cuatro es el que llegó. El no. Legendario. El negativo. Pero si me enseñas cómo se prende para las próximas ocasiones lo prendo. Este prende las luces. Entonces este es el de eso. Y este es el de la mesita esta. Y este toca el botón grande. Y ya está, ya está. Y bienvenidos al cielo. ¿Y esto lo juntaron ustedes también? Sí. No. Sí señor. Bro, esto no tuvo que dar tomar un día de trabajo fácil. Dos y tres también. Primero se puso... ¿Eso es como un papel de aluminio? Sí, papel de aluminio. Después de eso se supone que... Pusimos la luz. Ya. Y empezamos a pegar... De poquito en poquito el foam. Pero aquí se ha tirado un par de pesitos aquí. Entre chiste y chiste aquí. Ajá. Para que el jefe le diga que ha hecho el cuarto. Sí. Por eso lo hago para disfrutarlo y ya. Porque no lo hago para impresionar a nadie. Simplemente para yo sentirme bien. Que se hizo algo chulo. No, amigo. Al ya que yo vaya a montar algo así en casa, los boys. Avísanos, avísanos para no contestar. Porque este es el de la profesión. Qué trapa. Estamos listos. Vamos a estar listos para el lunes. No. Y el martes. No. Dejam. Para esta semana. Y... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Por la última vez! ¡No! 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 Mira, mira ahí empezaron a hacer desmages aquí Ya se llevaron el encendedor Que yo tengo encendedor para la hookah No es para más Para hookah no es para... La vela La vela Si, pero lo que ellos no saben es esto, mira Personas responsables que siempre tienen No es un taser ese No lo sé, no es un taser, pero suena como uno. ¿Es recargable? Sí. Ya sabía yo. Cuando ya los vikingos vienen y me roban todo. Este es mi Jacob, escondido aquí. Bueno, ya no va a ser tan escondido porque ya lo van a saber. No, tranquilo, solo vamos a saber más que yo y las otras miles de personas del blog. Tranquilo, porque la gente que viene aquí, los muchachos, no me enfoca. Es ella del blog. ¿Crees que algún día recuperemos la rutina del horario normal en nuestras vidas? ¿Alguna otra pregunta que tengas? No, no, no. Por si acaso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Más destruidas que ayer, pero bueno. Como ustedes, el señor Rafael Fulgencio. Señora y señores. Destruido, destruido, destruido. Manin, te ves fresh. ¿Fresh? Sí, te ves bien, Manin. Yo me siento peor que ayer, viste. Yo igual, hermano. Y peor que ayer. Y peor que jueves. Marón. So... Donde, ok. No escuches a mí. No escuches a Kip. No escuches a Tom. Hola, Habana. No se siente... ¿Qué es lo que? ¿Qué dicen Teteo? ¿Qué andas? Es que fui a la Matrix, güey. Y regresé. No, bull. Rapidito. Tiantre, manin, espérate. Cuéntame aquí, Sari, por favor. Está bien. Está todo bien. ¿Estamos vivos? Te voy a bajar el cable. No, papi. Prototype. Ey. El prototipo cero, manin. No, 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 no. ¿Cómo te sientes? Destruido. Te sientes cansadito, ¿verdad? No, estoy bien. Quiero entregar ya. Dilo, dilo. Te sientes destruido, ¿verdad? Te sientes cansado. No. No. Ustedes quieren escuchar eso, pero no es lo que... Sí, que quiero entregar ya. Un tipo que es a las 2 de la noche aquí. Claro, pues les di su espacio a ver si... ¿Cómo van? ¿Qué día haces? Yo no mezclo. Yo mezclo, yo no mezclo. Yo no soy ingeniero de sonido. Ey, no voy a rompar la pantalla. No te molestes conmigo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿En qué cosas? Como llegué hace una hora y media atrás y estoy bajando a cosas que voy a usar en una sesión. El tipo acaba de decir... No he hecho nada. Hoy no he hecho nada. Voy a empezar al mismo horario tuyo. Para que me dejes cómo se siente. No, 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 no. Pero es que eso no tiene que ver nada conmigo. Claro que tiene que ver porque si me acuesto a las 8 de la mañana no puede llegar a las 4 de la mañana. Pero es que yo no te mando a acostarte a las 8 de la mañana. No, no, yo no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. Profesional y espiritual. No, no, no. No es mi potón que necesito decir muchos no. Ok, yo no voy a discutir contigo porque yo no tengo ganas de discutir ni mucho menos perder el tiempo diciendo cosas que no vas a hacer. No vas a entender ni vas a afectar la atención. Como no estás afectando la atención ahora mismo ya que no me estás ni mirando. Todo está bien. Todo está bajo control. Estamos aquí en tu horario. Tienes que chequearte eso, de eso de hablar, preguntar, contestarte a tu mismo. Si no recibo respuesta me toca a mí mismo contestarla. ¿Tú sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me siento? Sí, mira. Así me siento. Entonces, ¿qué estamos? Yo estoy en el pop. Lamentablemente. No se está durmiendo bien. Pero son cosas que ya yo entiendo que tú dices que no tiene que ver contigo. No te quejes conmigo, no estás ahí. Oh, espérate, que esa palabra me explota. Feo, feo. Me voy. Pues ahí te tiras por la cabeza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque viene de tecnicismo y no estoy para ahí. No estoy para el tecnicismo hoy, Domingo. Hay una meta. Ya el disco no está en mis manos para que ustedes sepan. Ya mi trabajo se cumplió. Ahora ya tengo que esperar por ello. Específicamente por Charo. Yo voy a terminar el traslí ahora. Oh, wow. Se abrió el portal. ¿De qué año acabas de llegar? Es que me fui a la Matrix. Ok. Cogí el flow. Hice una side mission. Ya. Lavandita. Boom. Regresé. Regresaste. Increíble. Increíble. Me encanta la gama. Son de seis años, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? El futuro es hoy, viejo. ¿Qué tranza vos, si? ¿Cómo van? Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo van? The Notorious. El huracán. El terremoto. Lo que se está haciendo es algo que está quedando bien. Charo para presidente. De hayalea, ¿verdad? Hayalea. De hayalea. Y como está ponchado. Toma. No te preocupes. Toma. No te preocupes. Toma. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Déjame decirte que, según las estadísticas, has derrotado a Charo. Un fans. Pero México ganó con sus viajes. Para que sepa, con los viajes del tiempo. Con los viajes del tiempo. Son como que mi side quest. ¿Viste cuando tú juegas un videojuego y tienes unas misiones así, aparte, como que Salva a la señora que no le roben? Yo a veces estoy en la misión. Pero hay veces como que, oh, dale otra misión. Entonces digo, oh, ¿me puedo desviar un poquito? Pero, ¡fum!, me alcanzo en el highway enfrente. Ya, sí, que te da tiempo de hacer otra misión más salvada a la señora. Es un side quest. ¿Qué le pasó a tus piernas? ¿Desaparecieron? Tan transparente, bro, con el sol. Chico, se la pone muy fácil, bro. Se la estás poniendo muy fácil. Es super fácil. Para que no sepas. Ya está pensando. Y yo pienso, por si acaso. ¿En el cuidado mío? No, no. ¿Qué? ¿Estabas pensando? Sí, yo estaba pensando y yo pienso. ¿Estabas analizando? Analizando. Ok, tomo. Que luego, mientras la gente está de vacaciones en Semana Santa, o yendo a la iglesia, suerte, ya dejados, peo. O en retiro, nosotros pasamos nuestra Semana Santa aquí trabajando para ustedes. Ok, dite el desarrollo, ahora la explicación de eso. ¿La conclusión? Sí, exacto. Ok, que trabajamos para ellos, ok. Sí, sí, sí. Me voy a dejar terminar la explicación. No quiero dar ya la explicación, pero... El pala que te está viendo aquí en YouTube la quiere escuchar como quiera, mani. Ahora terminamos en el próximo capítulo, si es que sale. Charu, abre un proyecto aunque sea para creerte. Espérate. Dios mío, ¿qué me hiciste, mani? Gracias por compartir mi ritmo. Te repasé, güey. Eso es lo que... No es la cosa, es que eso es tanto puntuado. Ay, Dios mío. No puedo hacer nada, güey. Es una especie de pregunta que por qué sale a las 6 y 8 de la mañana. ¿Qué música tú crees que me quema eso? La que no ha mezclado. ¡Bateado! Mira, gente que mezcle canciones. Estoy buscando gente. Mándenme su info. Manda su info. El paso que vamos, yo creo que echar uno para terminar, así que... ¡Aaah! No, no, vete a trabajar ya. No, no te digo... No, no, vete a trabajar ya. Es verdad. ¿Qué? No creo que me molesten hoy, que nadie me hable. Hoy voy a trabajar. Por fin te hiciste. Te decidí trabajar. ¿Cómo va la noche, mani? Mal. Quiero llorar, déjame llorar. ¿Cómo va? Lloramos juntos, mani, pa' asustamos. No veo la hora de que esto sea palpable. Farón, ya llegará. Y la recompensa va a ser mucho Amazon, ya tú verás. Bueno, señores. Digo, depende exacto. Si vas a comprar primero, este sale súper barato. No, papi. Entonces, ahí es el club. Llego piloto. No me lo imaginaba más que hay entonces. Porque anda con Charo, que es el de lo... Que es el de que firmó un parrón de Mercedes. Bueno, antes de trabajar contigo, tenemos un Mercedes. ¡Mentira! ¡Mentira! No te han escuchado nada. Sí. Por lo que te vas a sorprender cuando escuche. Vas a sorprender. Es la madre esa gorra. Póntela, Charo. Voy a mirar pa' acá. No, voy a mirar pa' acá de verdad. Póntela. Papi, mira. No te vas a ver. Con la cámara mirando pa'l piso, bro. Te lo prometo. Póntela, póntela de verdad. Póntela. Eso es que él está bien dolido con lo que está pasando en el techo. Está complejao. Venga, que no le tocaba gueto. No, gueto no le dije ayer. Yo le dije ayer. ¡No! El problema es que no estuviste presente. Axel Rafael, ¿cómo tú me haces esto, bro? Yo le dije, vente para ahora con un mato. Y yo le dije por un mato. Y él sabía que yo iba, que yo no podía estar aquí toda la noche ayer y me pidió. ¡Wow, bro! No, no, porque espérate. No fue yo. Yo siempre estuve dispuesto. El bossy por aquí fue que, pero el momento B, que tú notabas. No, pues como esta oí, te toca hoy de nuevo. Te acabo de joder y que pa' mí sí es verdad. Pa' mí sí es verdad. Teología, necesito el logo de Carbon Army. Lo tengo en la computadora el otro paso a la misma. Lo tengo en la computadora. Lo tengo en la computadora. Vamos a buscar por bien su lado. ¿Eso? Puedes recogerlo. Es fácil. Como quiera va a ser el tiempo, tú puedes recogerle eso. No, acá no hay de acá. Es como que separa y por le si son... Pero vamos a ponérselo como Y. Y después de ese H con doble Z. Como de Ye, como de Yeezy. Ajá. Estamos como poniéndole nombre y petro... Jerogrífico a la verdad. Estamos haciendo el tracklist del álbum. Estamos acomodando todas las canciones por nombres conceptuales. Y también estamos poniéndole emoji a los nuevos jeroglíficos. Pa' que si en una civilización... Siete descendencias más abajo de los otros encuentran esto que hicimos. Este... Puedan reconocer las señales. Le voy a meter todos los calles. Todos los temas que son... Con un... Spoil. Drill. Trapp. Ohh... Me entiendo. Podría ser en verdad. Refix... ¿Eso es un trap también, no? Eh... Eso, eso es un drill, ¿verdad? ¿Qué? El de... Es un trap. Pero tiene un bajo de drill en el coro. Ok... Trap por el trapcito. Pero porque tu quieres hacer 15 nomás. Es que... Se van a perder. Se van a perder... se van a perder. O sea, para mantener el concepto como tú lo llevas ahí todo con quince, yo lo veo súper bello. Hay que hacer las cosas también estratégicamente porque se va a perder y después se va a tener que crear de cero para que te conviene. Qué sentido. Un disco de dos años para quince canciones. Hay cosas que justifican el tiempo, cosas en vivo, cosas que se trabajó minuciosamente. No necesariamente porque metas mente significa que trabajaste dos años eso. Y si quieres dar un ejemplo, mira a Da167, ¿qué pasó con nosotros? No sé, al final te voy a hacer lo que tú quieras, pero yo te digo mi pensar. Y si te... ¡No! Todo lo que he estado trabajando esta semana, no lo ha puesto. Bro, es que... ¡Ay, no! Los temas buenos. Espérate, que estoy escribiendo todo. Sí, sí. Cálmate. Sí, es verdad, espérate. Escríbelo todo y después... Porque si no se ponen, no sabemos realmente qué es lo que tenemos. Espérate, espérate, no bote la vida. Lo ideal es, güey, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo ideal es, de verdad, que se pongan todo, todas las canciones y que de ahí se vaya eligiendo. Pichar, pam, pam, pam. Ya está mezclando agua con aceite ahí, madrín. No tiene que... Guau. Suena bien, pero... Se mezcló mal. También le di. También le di. Ya está allá. ¿Tú le diste esa? Sí, señor. Te estoy diciendo que todo lo que me he puesto a trabajar, ahora no quieres ponerlo. Creo que sé, para que esa no está en la lista ahora mismo. Se han sacado siete canciones bajo la manga ahora mismo, que yo ni las tengo ahí, ni le hago ni play. Ni las he escuchado. Se pueden ir mandando a masterizar varias cosas ya. Bueno, papi, tú puedes mandar... El primer season, tú lo puedes mandar a masterizar completo y dejarte llevar en base a eso. Tengo que escuchar las cinco con las últimas cosas que se han hecho, si hay alguna cosita que se pueda mejorar. Y ahí, porque la idea era que nos tuviéramos todos a ir una por una a revisar. Pero las que se manden adelante, como quedaron, se fueron. Vamos bien, vamos, vamos bien. Ahora, yo no sé qué puede pasarle. Mira, está buenísima esa. No te emociones mucho, que siempre se puede cagar a mi te camino. Tres click, puedo joderlo. El bossy se acaba de ir. Dos minutos antes de la Fortuny. De esta vista, no podrás hacer... ...la referencia... ...de todo esto. De todo eso. Podría, viendo de las que ya Charo me va a mandar en un zip. Que hay que poner claro eso ahí, porque hay muchas cosas pasando que no... ... ... ... ... ... ... ... ...